Muchas gracias Monse, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto poder saludarlos ya iniciando la semana con toda la actitud. ¿Cómo le fue este fin de semana con todas sus actividades, el calor, las lluvias? Mire, vamos a checar qué es lo que nos espera este día en cuestiones climatológicas. Vámonos al mapa satelital, ¿cómo le digo qué es lo que va a suceder este día? Bueno, pues iniciamos la mañana con una mínima temperatura de 0 a 5 grados en zonas montañosas en Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Se esperan lluvias puntuales e intensas en regiones de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Lluvias muy fuertes en zona de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sonora. Intervalos de lluvias en Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Pero por la tarde, pues continúa un ambiente muy caluroso a caluroso sobre entidades del noreste, norte y del territorio mexicano, así como en la península de Yucatán. Así las condiciones a nivel nacional, ahora sí vamos a ver qué es lo que nos espera en el Estado de Puebla y sus distintas regiones. Desde la semana pasada, mire, traemos arrastrando las lluvias y continúan. Vamos a comenzar con Sierra Norte, quienes inician la mañana con la mínima temperatura de 16 grados, máxima temperatura 23, lluvias acompañadas de tormenta eléctrica a partir de las 12 del día. Tendrán vientos de 14 kilómetros por hora. Vámonos ahora para Tehuacán. ¿Qué es lo que les espera para este día? Pues mire, inician la mañana con la mínima temperatura de 14 grados, máxima temperatura 28, el día estará nublado, por rato saldrá el sol, pero estará parcialmente nublado. Tendrán vientos de 21 kilómetros por hora. Por otro lado, vámonos a Valle de Cerdán. ¿Qué es lo que les espera? Pues mire, las lluvias están presentes durante este lunes, lluvias acompañadas de tormenta eléctrica a partir de las 2 de la tarde. Inician la mañana con la mínima temperatura de 9 grados, que ascenderán a llegar a sus 21 grados como máxima temperatura. Y se esperan rachas de viento de 16 kilómetros por hora. Vámonos rápidamente a la Mixteca. ¿Qué continúan las lluvias, pero también el calor? Mire, hay que estarnos hidratando porque el día de hoy un ambiente totalmente caluroso es el que se registra. Mínima temperatura de 18 grados, máxima de 32, lluvias con tormenta eléctrica a partir de las 6 de la tarde. Tendrán vientos de 13 kilómetros por hora. Ahora sí, vamos a finalizar con Puebla Capital. ¿Quiénes? Pues iniciamos la mañana con la mínima temperatura de 12 grados. Continuamos en 12 grados. Irá subiendo la temperatura hasta llegar a los 24 grados como máxima temperatura. Lluvias acompañadas de tormenta eléctrica a partir de las 4 de la tarde. Tendremos vientos de 16 kilómetros por hora. Así las condiciones para el estado de Puebla y sus distintas regiones. Recuerde que hay que estar sacando los paraguas. Monse, tú traes tu paraguas, ya vienes lista para las lluvias.